Me falta mucha creación, yo lo critico mucho por eso, porque, no sé, yo le digo a él que me trata de llevar la contra porque trato de corregirlo, o lo corrijo, no trato sino que lo corrija, y no veo que él intente hacer lo que yo le diga, entonces, yo le digo a él que hay una barrera entre él y yo, que hay un muro, y para poder que él, para poder que él supere eso, ese trabajo, para que él salga de ahí, tienes que romper ese muro, y que no me mire a mí como papá en la colchoneta, que no mire a mí como familiar en la colchoneta, no soy el entrenador, y le estoy corrigiendo porque quiero el bien, no solamente para él, porque con todo soy igual. Como entrenador, el entrenador a nosotros nos está dando la moraleza de entrenar, y de salir adelante, el entrenamiento que él hace para poder ir al juego y dar resultados, el entrenamiento que no nos da pronto a muchos nos parece fastidioso, porque es monótono, pero debe ser, yo creo que sí, el entrenamiento, y hasta el momento le da un resultado, en los tratos que hemos ido, tengo tres medallas, una de bronce en Internacional Cali, una de bronce mayores en Bogotá, y una de bronce mayores en la secretaria para el juego aquí mismo. Bogotá, 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 Bog En la primera foto, cuando era más joven, un discurso más que tiene, que dice de entrenador, una foto de cuando estaba como chino, y mi hermana, dice una cara que le dice mamá, mi hermana, mamá, para permanecer ahí. ¿Y su hermana? ¿Ah? ¿Y su hermana qué? No, mi hermana murió hace tres años al cumpleaños. No, 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 no. Ahí se me tiene ahí. ¿Ese? ¿Quién de ahí murió? Ahí está mi hermano, mi hermano el otro. Mi mamá no está trabajando, no hay más, esto es la mascota, esto es mi mascota de los pollo, conejo, puy, palomo, perro, gato, no me falta tigre y leones para formar un zoológico. Hay un lejos, esto aquí no, aquí, aquí, una mano va por la silla, una mano va a la silla y la otra va aquí, aquí pierdo, pierdo, ahí hay que hacer rápido, vamos, venga, rápido, cambia la silla, cambia la silla, cambia el candado, no sirve lo mismo, cambia. La ilusión del deportista es ir a un torneo, ir a un campeonato, conocer que es un campeonato y aquí no nos apoyan eso, es una peleadera, hay un grupo de profesionales que son los que nos fiscalicen a nosotros como entrenadores y no, que no tienen ese juego nacional, sino juego nacional y no podemos llegar a gente a fugiarse, a que vaya haciendo escuelas para hacer escuelas, entonces cómo vamos a sacar los talentos, cómo vamos a sacar. Yo a fuerza, haciendo fuerza, he logrado sacar estos dos pelados, gracias a Dios, me han traído resultados y por eso los estoy resolviendo, porque si no ya me lo habían tomado. La piña es de los dos, o sea, de la piña y el carro si es del otro señor, o sea, nosotros el producto, lo que es el acuario, la mesa, la piña y el carro que es el negocio, el local, eso si es del otro señor, nosotros nos ponemos dinero, lo que es el acuario, la mesa, y las piña, productos para vender y trabajo, ahí nos ganamos, pero eso, las ganancias las repartimos entre los tres, es para que nos quedamos inquietitivos, para no estarle que pagando una mensualidad aquí por el carro ni nada, y no, pues, equilibrado, entre los tres repartimos, las ganancias. que no nos haces si retardadas a ningún ironia. Se pregunté que llegaba muy un mucho que era llegando. Estábamos a bose ahí. A bose ahí y a invernadero. Vai aiona su puerta a b МУЗЫКА Uno para atrás, las ginas harán no! Estoy muy sabido. Ustedes siempre se encuentran aquí en larga ángel? a veces no nos encontramos, pero yo estoy, entonces ellos me conviven y nos vamos estos días hemos llegado tarde, entonces hay que irse más temprano siempre lo esperamos, siempre mi hermano y yo lo esperamos a que él va y nos convive y nos vamos ya, no hay error no echamos carajo, quitamos el Javier, no? si, pero que no es el Javier? me iba a pedirle a mi mamá, no? entonces yo le voy a asegurar con el carajo, pero no queda, no queda asegurado vamos 경우, aunque hay el jardín son los cabrones, chile, chile, chiles, hilo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!